Llevamos ya 15 minutos buscando estacionamiento y no hay parking. Estamos aquí llegando al Solao, ¿verdad? Para el segundo juego entre Gigantes y Criollos de Cagua, ¿verdad? De la serie final de la Liga de Béisbol Invernal en Puerto Rico. Llevamos un rato, llevamos un rato buscando parking. Vamos a seguir haciendo un vlog aquí para que ustedes vean conmigo cómo lo vamos a pasar en este juego. La serie está 1-0, ¿verdad? Está dominando el equipo de Carolina. Carolina fue el que ganó ayer, le iba a decir Cagua, pero Carolina ganó ayer. Está dura, vamos allá. Esto está explotado aquí, papi. Esto va a estar hoy de película, pero para allá. Vamos allá. Hace tiempo no se veía un ambiente así aquí en el Solao, ¿viste? Casi está lleno de esquina a esquina, ¿viste? Ya mismo esto se llena de esquina a esquina. Pero el volto está 0-0 todavía. Ya empezó, pero está encendido. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! 1-0 los criollos. Oye, esto está lleno de Cagua nada más, ¿viste? Esto está tocado aquí. 3-0, 3-0 el equipo de Cagua. Hit de Sintrón en el cuadro y bolazo a Machín con bases llenas. Así que 3-0. Domina Cagua aquí en la segunda entrada. Esto va a ser todo para el zurdo Leroy Cruz. Juego y no escampa aquí. 5-0. Cagua. 6-6 a 0, Cagua. ¡Ea diablo! 6-6 a 0, Cagua. 6-6 a 0, Cagua. 7-6 a 0, Cagua. 7-6 a 0, Cagua. Gracias.